¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Os voy a poner un poquito en situación Esta partida que vais a ver es una partida que jugamos En el mapa de Clubhouse Y en este caso en mi equipo habían Bueno, la gran mayoría de jugadores Que simplemente estaban trolleando Querían perder la partida No estaban jugando seriamente o normal Tampoco te pido que vayas a jugar genial Simplemente te pido que juegues normal Y pues estaban trolleando Querían perder la partida Les daba igual perder la partida Y bueno, tuvimos que sacar nosotros Pues alguna técnica, ¿no? Así que chavales, espero que os vale muchísimo la partida Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios Si esto alguna vez os ha pasado Porque la verdad que sinceramente Encontrarte a gente en tu equipo Que quiera dropear la partida Trolear la partida haciendo estupideces La verdad que es bastante, bastante claro Así que chavales, un placer como siempre Y os dejo directamente con la partida Vamos allá Uf, no sé yo el maverick, un tiro Buena, que será Nice A ver si ponen una Claymore ahí, ¿no? ¿O qué? Vale Voy a hacer esto Para que por lo menos esto nos sirva como Claymore No entiendo por qué está haciendo esto ¿Por qué está jugando así? No entiendo Te va a matar El pavo te va a matar Es que estaba claro, tío Qué desastre de equipo En la mano Me voy Y realmente me voy, chicos Aquí no hacemos nada No, ya aquí tampoco A ver, puedo abrir garaje Vamos a abrir garaje Can you go? Can you go? Can you go? Solo queda un aliado No, me ha picado Esa que me venía por derecha Sin comentario, la verdad Con esta ronda Sin comentario, chicos Tengo un pavo en garaje Voy a quitarme la puta bola Que sinceramente me da Puto sida Tengo una bola anti-estrés Y la tenía literalmente En mi cara Para el lado que había Me cagado No, 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 no Bro, si la voy a abrir ya What the fuck Bueno, pues nada Voy a aguantar aquí Hay un pavo en esa rotación Por lo menos cerca Vale, vamos a ir Bro, what the fuck What the fuck Hermano Yo pensaba Yo pensaba que Pablo tenía 30 años ¿Por qué, tío? Bro, ¿qué le pasa a este equipo Con los agujeros de bala, tío? ¿Y este tío con la bolsa SG? ¿Qué coño? Bro No Nah, está troleando, tío Está troleando este pavo, tío Qué asquerosidad de gente, macho Qué puta asquerosidad de gente, macho Está troleando, bro Qué puto asco, tío Vaya tela, tío Está troleando, tío El pavo este está troleando de mi equipo, tío Ahí la cae este Puto troll de mierda, macho Vale, chavales Pues vamos a Vamos a Alemania Sí, claro, Sebastián, joder Es un himno, eso La verdad Bro, ¿pero esta gente qué pasa? Llevan mierda o algo ¿Qué pasa, tío? Estas gentes son súper raros, tío Por cómo juegan y todo Son súper raros, tío Muy, muy, muy raros, brother Bueno, pero arriba Hola, pelo, me he salido, me he llamado Pablo Un saludito, Pablo, amigo Bueno ¿Dónde vas tú? Bueno Vale, vamos a dronear esto y nos vamos a matar Pues ya no ¿Dónde está el castle para verlo? Que hay un castle ahí El sedax está en nuestras manos Aquí voy el drone Este es ese No, 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 no No, 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 no El sedax ha sido recuperado No, 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 no One more, one more No, no, no ¡No, no, no, no! Cuching, cuching, cuching ¡Ese es el agitante! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok El equipo que es más rápido que yo en el amor Me saludas Pero que pasa Ahora todo el mundo con saludame Saluda be Sois unos pesados Literalmente tenéis 5 años cada uno Vale perfecto Ok pues vamos a pillarnos un Jägger amigos Del Diri Vamos a pillarnos un Jägger me apetece jugar con Jägger El equipo que hay más rápido que yo en el amor Jajaja Benas Madrix Que tal como estas tío Que perdiendo 2 a 0 Debería alguno de tu equipo una finca para ayudar un poco Una finca para que se va a perder 2 a 0 tío Una finca realmente Trolear bro Hay muchos operadores que son mejores que finca yo creo Muchos Pablo que crees que es más peligroso Una persona que sepa usar a Blitz O una persona que sepa usar a Bulche Una persona que sepa usar a Bulche ¿Por qué? Porque si Porque no me has dicho si esa persona juega solo Q O con gente Blitz es peligroso cuando juega con gente Bulche es muy peligroso en todos los sentidos Realmente sabes si te encuentras con una persona que sabe jugar Bulche Hay que tener cuidado con esa persona Este solo Q o no ¿Por qué? Porque esa persona no necesita información de su equipo ¿Por qué? Porque ya la aporta a él ¿Entiendes? Y en este caso Blitz necesita a su equipo Para matar ¿Sabes? Entonces Es eso Abro Nos fuimos sin equipaje Vamos a poner eso Tengo 15 loco Me suda la polla ¿Verdad? Pedir Chalos es muy de No sé 2001 ¿Está? Vale una pregunta ¿Por qué no usas 12? 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 Claro ya Ok, chicos Bala Estamos aquí bien, chavales Vamos a subirlo para arriba Vamos a holdear ahora Está abierto esto Estamos bien Vamos a aguantar, chicos Vamos a subirlo para abajo Está super low Tengo que estar a un tiro literal Bro Tengo que estar a un tiro literal No me va a pusear el pavo Se va a ir para Se va a ir a pusear construcción Se va a ir a pusear construcción El pavo eso O eso se ha quedado en bar esperando Se ha podido quedar en bar esperando Gente, en serio No creo No creo, ¿no? Hace tiempo que no juego Nerfearon a Sofía Sí, Javier Le pegaron un nerf bastante importante A su arma principal Le metieron un nerfeo de retroceso Para que tú te hagas una idea Espérate que tengo al pavo esto aquí No, el pavo se ha quedado en bar el puse Quedan cinco segundos El pavo se ha quedado en bar el puse Se ha quedado en bar el puse En la barba lo más seguro O en baños o algo de eso Oye, Pablo ¿Por qué siento que estoy jugando muy mal? Esta temporada no hago nada Literalmente, Kevin, yo igual, tío No sé Ahora estoy empezando a hacer algo y tal Pero no sé Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo, bro Es lo que hay, la verdad Tipo, toca aguantarse, ¿sabes? ¡Toca aguantarse, amigo! ¡Es lo que hay! Eres Jesucristo igualmente, tío Tú no te rompes, no pasa nada Juega otra cosa No te desmotives, ¿sabes? Tipo... Si eres bueno, eres bueno ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tienes el toque del juego La cosa es tener el toque Si tú sabes que tienes toque en el juego Sabes leer tal, no sé qué Sabes leer a los enemigos Sabes jugar tal, no sé qué Voy por aquí, voy por allá Me va a hacer esto, me va a hacer lo otro Si tienes game sense es lo importante, ¿sabes? El line puede venir y volver ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero lo importante es saber jugar Lo importante es tener game sense Ahí están llamando al timbre, no sé qué pasa Lo importante es tener game sense Lo importante es saber ¿Dónde está Manolito? ¿Dónde está Federico? ¿Dónde está mi tío Alberto? ¿Dónde está mi tío Alfonso? Ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, pues eso, la verdad Ubi quiere que juguemos Pero, ¿cómo? Ubi quiere que juguemos con Pura recluta Eh, o, porque en el tiempo Ya, tío, bueno Vamos a final Para lo cual quieres que es el mejor operador de defensa de ataque El mejor operador de defensa de ataque Pff, no hay mejor y peor, tío Totalmente todos sirven para algo diferente ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo vas a estar en directo? Pues siempre suelo hacer tres horas de directo, tío Tres horas mínimas Si acabas a la polla hago dos O hago una y media Pero no creo, ¿vale? En poquitos casos pasa eso Esta gente va muy motivada Así que vamos a ver si nos podemos llevar alguna kill rápida Aunque llevaban un poco más calmados Bueno O bueno, mis cojones Eso que ya cocina Esta gente va rápida Así que vamos a llevar cuidado con esta gente Uno está fuera ya de esto ¿Qué es eso, man? Me pensaba que era el Breacher y iba a abrir ya ¿Sabes? Este se ha ido Se han ido los dos ¡Vamos! 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 Se va para el túnel esta Lo más seguro Están abiertos todos ¡Vamos! Voy a jugar aquí Estoy super low No puedo hacer otra cosa ¿Sabes? Pones bar Vamos a guardar, chavales Estabas bien Lo dele paseo, mami Nelly, lady Vale 15 segundos Queda el último agente aliado en pie Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Queda un enemigo Desactivador de bombas colocado con éxito Sedax localizado, desactívenlo ¡Vamooos! ¡Bonita, chicos! ¿Qué hacía la pava esta, tío? ¿La pava esta qué hacía? A ver, he tomado una mala decisión En cargarme a Twitch primero Os voy a explicar el porqué, ¿vale? En esas situaciones Tú tienes que matar al que está plantando No al que está cubriendo, ¿vale? Entonces, si tú has conseguido Pillarle la espalda al equipo ¿Vale? Tú lo que tienes que hacer Es asegurarte Que el que te está cubriendo No te va a mirar ¿Vale? Entonces, si tú te aseguras de eso Y estás empeñado en que no te va a mirar Tú tienes que buscar al otro No tienes que disparar a primera de cambio ¿Entiendes? Porque lo que tienes que intentar hacer Es que no te plante el tío Si te planta el tío Estás jodido No hay más ¿Vale? Entonces, lo que tienes que intentar hacer Es eso Matar al que está plantando ¿Entiendes? No al que le está cubriendo El que le está cubriendo Está empanado Cubriendo otra cosa ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es eso, la verdad Preparador si pique al equipo Pues ya ves Pues ya ves La nena de Argentina Bro, ¿por qué se me ha pegado eso, tío? Es mejor matar al que te corte Y luego al que está plantando Mira el juego Ya, no, no Si pasa muchísimo Si yo hacerlo, Rodrigo Nunca lo hago ¿Entiendes? Porque no tenemos esa sangre fría Que puede tener un profesional O que puede tener ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso pasa muchísimo en el CS ¿Sabes? En el CS, por ejemplo Se hace mucho eso ¿Sabes? Se dejan Dejan que pase todo el equipo Y matan al que plantan primero 100% ¿Sabes? Bro, no sé dónde ponerla Voy a ponerla aquí, tío No hay nadie en punto No hay nadie en punto, tío What the fuck are you doing? No me escuchan Porque tengo el micro hueado Nah, están troleando Esta gente quiere perder la partida No quiere ganarla Esta gente quiere perderla Están troleando, lógicamente Mira esto No quieren ganar el game No, está claro Nah, esta partida Es imposible ganarla Literalmente es así Literalmente es así ¿Lo ves? Boa Está el trolling ¿Sabes? Es una putísima mierda Pero bueno Es lo que hay La verdad Es lo que es así, ¿no? Al final te encuentras imbéciles Te hacen perder una partida Por la cara Pero bueno Es lo que toca Y es lo que hay Yo creo que están perdiendo A propósito, tío La anterior ronda Estaban piqueando A propósito, ¿sabes? Porque querían morir Y perder Eso es así Pero No sé La verdad Fíjate que estoy intentando Hacer todo lo que puedo Pero Lo veo muy difícil esto La verdad Ganarlo Yo solo contra 5 Esto es imposible Esto es imposible, chicos Esto es imposible, chicos Vamos a hacer un poquito De banditrickero, ¿no? Hacemos un poquito De banditrick Gente, ¿o cómo? Vamos a pillarnos una Vamos a jugar sin mira, ¿vale? Vamos a jugar sin mira Vamos a pillarnos Pues Ah, no tengo un lleno negro Para la Para la pistola de los estes Hostia, qué raro No lo sabía No lo sabía Que no lo tenía, tío Tipo No lo sabía, la verdad Bienvenido a Rainbow Six No sé Bastante XD, la verdad Pero bueno A ver, quiero reírte Me da curiosidad Depende del tiempo Si ya tienen tiempo Que escuchaste Que empezaron a plantar No queda más Que matar al que Al que está cubriendo Porque ya no te da No te da tiempo De llegar por el otro Antes de que plante A ver A día de hoy Tardas mucho en plantar Eso no me vale ¿No? Tipo A día de hoy Tardas bastante en plantar Tardas bastante No sé el tiempo exacto No sé tan frío Como para saber eso La verdad Pero Pero creo que Pero creo que sí Creo que Que te da tiempo de sobra Para matar al que está plantando Y más ahora Antes a lo mejor Te lo puedo comprar Porque antes era poquito tiempo Pero ahora Hace poquito le aumentaron El tiempo De activación Y de defusar Tipo de plantar Y de defusar Al defuser Y Y sí Me da tiempo de sobra Vale Qué coraje En que drope la partida Bueno Esto es lo que hay Por eso No os recomiendo Que juguéis solo ¿Sabes? Tipo Es lo que tiene Tío Es una putísima mierda Ya Pero Es lo que hay La verdad Por lo menos Tenemos un Un chibi Y a ver Es que ellos no tienen ¿No? Se siente Segundo Tanto plant Como para desplante Siete segundos Es mucho tiempo Tío ¿No crees? ¿Amcorius? No hay neurolocación abierta Es que Fíjate Esto Y fíjate Esto Cómo es la cosa Que no tenemos Negrotaciones abiertas Es que No me funciona A mí Gracias Pase ya Chavales Ojo Coraje Es muy importante Que no perdamos Coraje Creo es A ver Si está Sola Vale No No está Sola Vamos a aguantar 4 para 4 50 segundos Chavales Va Lo tenemos Es que no es esto Están entrando Para abajo Hojas azules Queda el último atacante Falta Ah no tengo C4 No tengo C4 Menos mal Menos mal Que ha venido A rosearme No tengo C4 Gente La madre que me parió No tengo C4 El defuser estaba en la Twitch Por eso me ha venido El Maverick Vale vale Entiendo Ok ok Buena ronda Chavales va Buena ronda Chavales va Que esto lo ganamos Aun queriendo Los de nuestro equipo Trolear la partida Vámonos chavales Vamos que todos Confiamos Buena chavales Buena ronda La verdad Bonita ronda Si señor Vale Vamos a pillarnos Gente que nos ponemos Vamos a pillarnos A ver Van a ir Donde pueden ir Pueden ir a cualquier zona Van a ir C7V Vale El problema es Pablo Van a saber Van a saber Quitar los Efectivamente Tenemos una esta Lo hago encantado Así que nos ponemos Un este Y lo hago encantado Me voy a poner Un Un Thermite Y lo hago Como digo Encantado La verdad Lo hago encantado Sinceramente Así que Bonita ronda amigos Bonita ronda Si señor Así si Vale Están haciendo spam Pero gracias Vamos a pillar Cuidado con eso Vale Los yo aquí La movida Brother Si le has hecho Prefer y te ha matado Es porque No le has hecho Un buen prefer Brother No llores Si este juego No es tan malo Como para que tú Le pegues en la cabeza Literalmente Porque es lo único Que se le está viendo En ese spawn Y que no lo mates Si no lo han matado Es porque le ha fallado Y ya está No hay más Y la verdad Hay un pavo ahí Vale gente Vamos a ver Que hacemos Vamos a coger el este Vamos a abrir esto El Maverick Que por favor no Se le ha ido un poquito Aquí si Vale Muero Vamos a aumentar A abrirla Que no sé hablar Para aumentar Aunque sea un poquito De presión No puedan jugar Detrás de la bomba Hay que pagar Cuidado con garaje Chavales No tengo No tengo drone Es la movida Tenemos a una persona En garaje Que es el este Tengo drone Vale Guarding is un garage On the spot Bueno No La madre que me parió Vale No No voy a avanzar La verdad No voy a avanzar A la derrotación La verdad No No voy a avanzar Necesito dronear Chavales Necesito dronear Entrar al punto Y poder hacer estragos Desde el punto Ya sea desde la ventana O desde el bridge Vamos a dronear esto Por aquí pueden subir Tengo un salto Que aquí Ok Y en dinero aquí tengo En dinero no tengo nadie Y tú Hostia Hostia Bro Espera 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 ¿Qué haces ahí Escondido Coño? Dios Si me lo llevaba Era free Gente Me lo quería llevar E irme Para atrás Oye Tienes cuatro balas Eres muy tonto Eres muy tonto Y te vas a plantar A default Eres muy tonto Y te pones a plantar Con cuatro balas Eres muy tonto Eres muy tonto ¿Me habéis entendido Lo que quería hacer? Es que bro Yo no sé brillar Muchísimamente Tío ¿Qué hacía ahí? No lo entiendo Madre que lo trajo Broder La madre que lo trajo Broder Yo me pensaba Es que Miku Miku No ha sido suficiente Yo había leído la jugada ¿Entendéis? Yo lo que quería Yo lo que quería Era marear A ese doc Mentalmente ¿Por qué? Porque no tiene mucha lógica ¿Vale? Que entren a plantar Los dos tíos ¿Vale? Que entren a plantar Los dos tíos Y uno te vaya por atrás Entonces yo pensaba Yo lo que había imaginado En mi cabeza Es que en el momento Que yo he droneado El doc Se había metido a dinero Porque es algo lógico ¿Pero sabéis quién era? El maldito smoke ¡Vualá! El maldito smoke Amigas y amigas Efectivamente Era el que se había metido De De Construcción a dinero Entonces claro Yo he escuchado los pasos Y yo Vale Este está en direct En dinero Voy a coger roja Que no se lo va a esperar Le voy a pusear La espalda Y lo voy a matar Me voy para atrás Y ya ahí juego mi partida En esa ronda No era más fácil plantar Te explico Por qué no he plantado directamente Teníamos a una persona En garaje Otra persona Que no sabía dónde estaba Que en este caso Era el smoke Y otra persona En roja Que yo sabía Que se había metido a dinero Podríamos tener A esa persona Que no sabíamos Quién era Que era el smoke En este caso Tenerla abajo Que nos tirase un c4 Y matarnos a todos Que la persona De garaje Nos matase Si nos ponemos A plantar en default Que es lo que iba a pasar O que en este caso El dog Eh Bueno Nos mate Yo intentándole fragearla Se ha complicado Pero oye Esto se remonta ahora Coño No pasa nada Esto se gana ahora Vamos a ver qué hacemos Va Vamos a ver qué hacemos Va Esta ganamos Esta ganamos Confiamos o no Confiamos o no Aquí que somos Ojo con esto Tengo la mano de arriba Mía Va la Ico No me ves Desde la trampilla Se me ves Desde la trampilla El viento El monitor De una hostia Son muy buenos Son muy buenos Literalmente somos buenos Como juego con sus cabezas Hermanos Soy Jesús Soy cabecita Brother Como juego con su IQ Soy muy bueno No sé por qué Vale ahora no saben dónde estoy ¿Qué? No sé por qué ¿Qué? ¿Fuñeno? ¿Qué? Saludos ¿Puñen? ¿Qué? Está legitimado ¿Tú sabes? ¿Y? ¿Tú sabes? ¿Voy de la fiesta? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? 15 segundos Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno Yo Puedo hacer la onda hermano De aquí De aquí De aquí hay que tener para jugar A este juego Díselo Vamos Puto astral de mierda Let's go Nice